Esta es una cápsula informativa desde el Centro de la Diversión en la Feria Tlatlauquitepec 2016 Eventos en la Feria de Tlatlauquitepec Y la verdad muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes ¿Y qué sorpresas nos tienes el día de hoy aquí para la gente de Tlatlauquitepec? Pues como siempre, dar el 100% de Zumbido como siempre Ustedes lo van a ver y creo que sin palabras los invito, aquí estamos ya presentes ¡Excelente! ¡Éles Zumbido! ¡El rey del Chacarrón! ¡Gracias!